Bueno, hoy les quería traer un nuevo video más para hackear el SimCity, ¿vale? Primero lo que tenéis que hacer es descargaros este programita, ¿vale? Que dejaré en la descripción que se llama iPhone Box, ¿vale? Si queréis descargar para Windows, también lo tenéis para Mac, ¿vale? Aquí arriba, ¿vale? Y como veis es este. Una vez descargado lo abrís y... Enchufáis vuestro iPhone o iPad o dispositivo Apple al ordenador Y como veis yo lo tengo aquí Y le dais a user application Y después a este caso al juego de SimCity Bien, aquí, una vez aquí, lo que vamos a hacer es descargarnos este mod, ¿vale? Que es lo que hace tener el hack, ¿vale? Lo descargáis, yo ya me lo he descargado Y si os hace un archivo RAR que es este, ¿vale? Una vez ahí, lo que tenéis que hacer es Le dais a delete, los elimináis Y este archivo lo movéis aquí y lo copiáis Y finalmente el hack ya estará hecho Lo que tenéis que hacer es darle a refresh Y lo cerráis Desconectáis vuestro dispositivo móvil del ordenador Y ya tenéis el hack hecho Muchas gracias Dadle a like, suscribiros